La niña bonita Tengo caminado, cuando se me acerca a ti lo demuestro Ya parece que la estoy acariciando Si la ves de lejos, pienso no abrazarla Cuando se me acerca me quedo pensando ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Eviré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado ¡Sos mío! Cuando se me acerca tiemblo de emoción Ya parece que la estoy acariciando Si la veo de lejos, pienso no abrazarla Cuando se me acerca me quedo pensando La niña bonita de mirada coqueta Es la que me tiene tan ilusionada Será por sus ojos o su boca chiquita Hasta me ilusiona por su caminar ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado Los pies Música Gracias por ver el video.